Nuevo temita de WOS, llamado Descartable. Temita ha subido hace dos días, que no he traído antes, pues, porque he andado liado, he tenido comuniones, etcétera, etcétera, etcétera. He estado liadete, ¿vale? He estado liado. Y pues no lo he traído antes. Pero, pero, ojito, que aquí lo traigo. Aquí lo traigo porque ya sabéis que WOS es un artista hiper, mega conocido. Y aparte es hiper, mega querido en el canal. Por lo tanto, a mí me encanta traerlo porque me flipa muchísimo lo que hace y a vosotros os flipa ver las reacciones a él. Así que, oye, pues, blanco y en botella, ¿entendéis? Así que dicho esto, recuerdo que podéis suscribiros si os gusta este tipo de contenido, si os gusta mi canal y si os gusta WOS también. Ya sabéis, suscríbete si te mola y dicho esto, vamos con Descartable. A ver qué tal. Es un cuervo como con cosas rojas, ¿no? ¡Uy! Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo. Wow. No. No me lo esperaba. Os insisto con la misma manera. Búsqueda inútil de atrapar los FUAS. Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que me importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial. Con los tips de moda y tips para no mollar. Otra corriera fría que sale. Guau, o sea, a ver. Estoy como un poco shock. Estoy como un poco shock. Teniendo en cuenta también que aquí hace mucho calor. Que cuando hace calor... Es como que me aturullo un poco, ¿vale? Pero, o sea... Se me ha... Me estoy enterando más bien de poco. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es que mola mucho, ¿sabes? Es muy raro, tío. Pero mola. Se está llevando cosas para hacer algo. Atención al vídeo también, ¿eh? Atención al vídeo que los vídeos siempre tienen mensajes ocultos o cositas así. Está haciéndose un traje. Hay algo más que mirar sin mirar que correr para atrás y pensar en después. Está haciéndose un traje de cuervo. Atención. ¡Qué bien suena, tío! Es increíble. Este pavo, a nivel escritura, es top. O sea, ¿en qué top pondríais vosotros a vos? A nivel escritura. A nivel escritura y a nivel creatividad. O sea, haciendo un top, haciendo un top mundial o directamente de Argentina, por ejemplo. ¿En qué top pondríais vosotros a vos? Porque yo te diría que a nivel creatividad, número uno, fácil. Fácil. A nivel letra, creo que estaría top tres, cuatro. Porque ya sabéis que, bueno, que está Acru, por ejemplo, que escribe increíble. O sea, hay gente que escribe muy bien. Pero a nivel creatividad, top uno, sin duda. Otro hueco, tu recuerdo grabado, es un balazo en el pecho. Un cóctel de plomo, un guí de sueño, desde ellos. De ángeles negros que preguntan por vos. Y cantan recordando quién soy. Eh, 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 del cartón. 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 Eh, eh, del cartón. Imagínate que se cae de ahí. Supongo que eso está puesto luego en postproducción, ¿no? Eh, pero imagínate. Imagínate que por alguna casualidad eso está grabado de verdad. Y se cae. Porque se mueve un poquito más de la cuenta. Pues pega una piña contra el suelo. Bastante gorda, la verdad. Descartable. Está muy bueno, tío. O sea, muy bueno, como siempre, Wos. O sea. Es que no se puede decir nada malo de este señor. Es buenísimo. Es buenísimo. Y... Y hace siempre cosas ultra, 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 mega diferentes. O sea, que es que yo por mí... Aprobado con nota muy alta, la verdad. ¡Gracias!